Gente Cabrón, hay un tipo en el palo acá arriba Hay un tipo en el palo allá arriba ¿En serio? Si, bueno hay como una construcción al otro lado Si, si lo vi, lo vi Lo van a bajar Ay, se jodió Nosotros somos los que vamos a joder que ya va a empezar a cerrar esta mierda Aquí no hay gente, eh Se debe cerrar el busto No sé Ya vi el que tu dices Esta aquí, es el que esta tirando roque Lo tumbé Buena Tumbé a otro Le di 100 a John Wick arriba Recargando Recargando Se trata de ni... Mira ese, mira ese Va para donde John Wick Dale sube cabrón Te jodió Si, si, si John Wick está arriba John Wick está arriba Ay, le doy puñeta Agencia, papiles con el otro No, no Tira del blanco mejor ¿Seguro? Eh, creo que si Porque los de abajo son amigos del blanco O sea que John Wick está solo Solo 3, 4, 1 Este cabrón Este cabrón eliminó Te jodio John Wick Te jodio John Wick ¿Como carajo están encima de nosotros? Me fui a arrocharle esta pendeja aquí Ya lo tumbé, ya lo tumbé Vegetto Ya lo tumbé, ya lo tumbé Vegetto Si, me di cuenta pero Lo aquí está... Jodido un poco Mira ahí, ahí mate No lo mate, no lo mate Mátate Ay cabrón ¿Cuándo me cayó al lado? What the fuck? ¿Cuántos son? Es uno lo que... No, espera Wait, what? Uno, dos, tres... Si, uno es lo que lleva Se supone Cuidado El otro le tiene que estar diciendo que me estás furando ¡De que cabrón! ¿Que? ¿Que paso aquí? Cabrón Que esto explota duro con cojones en ella la misma explosión fa que tengas pies de hielo y se calló Se metió para la tormenta del Wrtit looking a la师